Tuvimos oportunidad en esta reunión, que ellos tuvieron también una previa junto al Ministro de Infraestructura y de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, Juan García y autoridades de la Bolsa, tuvimos oportunidad de dialogar con Julio Schneider, que es el Ministro de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que le transmitimos también la posibilidad de que tenga todo el mantenimiento necesario de la Ruta Nacional 168, una autovía que hoy ya es realidad. Esto hablamos del futuro Puente Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná, que también será una obra importante y complementaria de este futuro corredor y definitivo corredor bioceánico Porto Alegre-Coquín. Es la primera vez en los últimos 10 años, por lo menos, que se tuvo una base concreta. Hay una consultoría que está estudiando, digamos, las posibles trazas de nuevo plazamiento, nuevo enlace. En esas nuevas trazas han de considerarse las expectativas que tiene cada una de las provincias con respecto a sus integraciones regionales, sus proyectos estratégicos de desarrollo. Pero lo importante es que también ambas provincias venimos invirtiendo en infraestructura para que esta integración se dé, no solo a nivel de las dos ciudades de Santa Fe-Paraná, sino también que se dé a nivel de las dos provincias. Yo hago una fuerte reivindicación de lo que ha hecho la provincia de Santa Fe en este sentido. La circunvalación oeste, en primer lugar, que enlaza la autopista Rosario, la ruta 70, la ruta 11, la autovía de la ruta 19, y también la ruta 168, que una parte ha hecho la vialidad provincial de Santa Fe, que, bueno, de algún modo le han cambiado la fisonomía a nuestra ciudad y a su integración con Paraná. Y esta integración también de aquí, Entre Ríos, la autovía de la ruta nacional 18, que viene avanzando. Todo esto, uno como que se ve que la esperanza crece y la respalda el apoyo político que ha recibido en los últimos años, digamos, en los últimos meses, desde el gobierno nacional. Sí, yo creo que fue muy importante la decisión que tomó en su momento la presidenta Cristina Kirchner de venir a anunciar en la ciudad de Paraná, digamos, este nuevo impulso que toma el nuevo enlace, porque a partir de ahí se constituyeron las organizaciones institucionales entre las tres partes, nos pusimos a trabajar y, bueno, la consultoría está avanzando, y me parece que ese es el punto a destacar, ¿no? El hecho que vamos a contar en poco tiempo con lo más importante que es para una obra pública, tener definido qué es lo que hay que hacer, a dónde hacerlo, digamos, y cuáles son los documentos respaldatorios para que se pueda llamar a licitación. ¿Este corredor, digamos, vial, también prevé la conexión ferroviaria? No, en esta primera etapa no, pero esto nunca se descarta. Las ciudades del mundo, los países del mundo, utilizan sus ríos de múltiples formas. En este momento eso no fue previsto, pero tampoco fue descartado. La consultora con un presupuesto de 90 millones de pesos seguramente requiere un trabajo muy profundo y muy extenso. ¿Hay una fecha concreta que finaliza su informe? Yo no tengo ahora en este momento las fechas exactas, pero sé que hacia fin del año 2015 se va a concluir la primera etapa, que es la selección de la traza, y después tiene un plazo, si yo mal no recuerdo, de 12 meses para desarrollar el pliego ejecutivo de la traza que se elija. ¿Se ha definido la fecha y lugar de la audiencia pública próxima? No, seguramente haremos una en Santa Fe y otra en Paraná, pero todavía no están las fechas.